Mita la charada del alcalde con lo que salió ayer. Bueno, Marce, mija, ya esto no es más nada. El alcalde no nos dio juego, nos salió, mejor dicho, fue buchipluma. Así que yo voy a salir por ahí, Marce, a ver qué levanto ahorita, mija. Bueno, mi hijo, es buena idea que salga, porque no hay plata ni para la comida. Bueno, bien, mija. Ponte la pila. Ojalá que no nos consiga algo, porque con ese turno que dio el alcalde hoy, de 1999, que es tan adelante que él, eso será para cuando San Juan haga chisteo. Ándale, Dios mío, esto sí es verdad que está malo, esto está pésimo esta situación. Ya para uno sembrar en la playa, mire cómo viene ese río creciendo. Y si fue el alcalde también, ayer le solicité trabajo, yo le puse 10 fotos, le puse, y me salió con un cuento ahí que espera el turno 2000. Hombre, quién dijo que esos son fundamentos de un alcalde. Oye, a ver por aquí, ¿para qué consigo entonces? Chao, mija. Chao, mi amor, que le vaya bien. Bueno, relleno a Dios que me vaya bien, que me vaya bastante. No se preocupe, Miguel, que usted va a coger per frito. Yo la oiga. Ándale, allá viene, Miguel, yo quiero a pescar solo, si me lleva a mí, para echármela a rebuscar también. Ay, Dios mío, hoy esta noche tengo la pesca, que me va a ir bien, para regalar a los vecinos también. Miguel, ven acá, Miguel, ¿dónde vas por ahí a pescar? Oye, Miguel, ven acá, porque yo no me llevo, yo estuve ayer pidiendo de trabajo al alcalde, y me puse un turno de 2000, eso sabe para cuándo será, y la vaina está delgadita, yo me quiero rebuscar con algo, llévame a pescar, yo sé pescar también. No, yo, no, no, ¿será que usted sea de pescar? Porque yo tengo un rato hasta aquí en Córdoba viviendo, yo usted nunca lo he visto pescando, yo siempre lo veo hasta de las vaquitas por ahí. Hombre, Miguel, esas vaquitas hacen añales, que esas son las que llevo el Gereguere, yo quedé en la nada, y necesito yo, Miguel, que usted me lleve, que me dé esa chance esta noche para yo rebuscarme, Miguel, porque la vaina en la casa está delgadita, yo ya estaba mal esperándome a ver qué le llevo. No, yo no, no, ¿será que usted me sirve en la pescar? Dice usted, yo siento un compañero que es para nadar, y no me sirve, sino nada no me sirve. Ándale, Miguel, ahí sí es verdad que la puerta está cerrado, yo me sé de nada de la piedra, yo hundo como decía hoy, y salgo, pero a las 24 horas. Ya, yo, no, no, usted, si no sabe nada así, no me sirve, porque si hay que un tipo que esté aprizo en el lago, usted sabe que a veces un tiempo, unir la canoa y por día la agarrar a usted, también me puedo hablar yo también. Bueno, Miguel, pero ven acá, no nos vamos a complicar la situación, Miguel. Tú te vas por el agua en la canoa, y yo me voy por tierra, y yo como soy un tipo que conozco mucho de la pesca, yo te aviso dónde es que tú vas a tirar, oíste, para que no falles el tiro. No, David, amor, me digo, no, no, por tierra, porque no hay que entrar a la pesca, a mí no me sirve, yo mejor me voy porque me estás haciendo que el tiempo quise. Mira, creído. Bueno, yo continuo en el grupo de otro tipo, para irme a pescar con otras personas que también sepa pescar. Oye, ese no lo manda cáscara, porque no dice mejor que le fuiste a los pescados y se los mete en la boca frita. Jamás, como dice el pollito, mija, me fue peor, 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 no levanté nada, Marcella, perdí una oportunidad de algún señor que es pescador. Ese tipo sí me robó, Marce, para que yo me fuera a pescar con él, pero por no llevar la ropa adecuada, perdí la chamba. Bueno, no, menos mal que no te fuiste a pescar, porque tú no sabes ni nadar. Marce, yo sí sé nadar, eso no tiene ciencia. Lo que pasa es que yo no quise demostrar que yo sabía nadar. Es que mira, eso nada más Marce ve, tira brazos, tira piernas, jala patas, tira brazos, jala piernas, jala brazos. Efe, 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 nada más, así, así.